Cuenta con la aprobación ya del Senado. Es una oportunidad, por ejemplo, para que el Partido Independiente introduzca modificaciones que no tuvo oportunidad de efectivizar en la Cámara Alte. Vamos a hablar sobre este tema con Iván Posada, diputado del Partido Independiente. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Gusto. Bien. Bueno, hablábamos de algunos proyectos entonces de esta ley, de algunos artículos que quizás no están de acuerdo, no tuvieron la oportunidad de analizarlo antes, ahora que llega a diputados. ¿Cuáles serán esos puntos? A ver, en primer lugar hay que decir que buena parte de la ley se cerró en la Cámara de Senadores, en algunos casos porque indudablemente los acuerdos que se tejieron a nivel de la coalición, aun cuando en algunos casos no nos comprendieran, ya determinan que la gran mayoría de la coalición está orientada hacia la aprobación de determinados artículos tal como viene. Nosotros lo que hemos puesto hincapié son en dos capítulos que nos parecen realmente muy importantes y que debiera haber una reflexión en cuanto al impacto que tienen desde el punto de vista de las perspectivas de nuestro país. Un capítulo es el de libertad financiera y básicamente en dos artículos. El artículo 219 que eleva el tope de las transacciones en efectivo a 100.000 dólares aproximadamente, un millón de UI. Y por otro lado, el artículo 219, ese es el 219, el 222, que establece la revisión simplificada en el caso de dinero proveniente del sistema de intermediación financiera. En ambos casos, el impacto que eso puede tener desde el punto de vista, por un lado, en el caso de la revisión simplificada de la calificación que eventualmente hace Gafilat, este organismo intergubernamental, en relación a los controles que tiene Uruguay respecto al lavado de activos, bueno, yo creo que hay un claro debilitamiento. Y esos aspectos, desde nuestro punto de vista, son de los más negativos que tiene este proyecto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Modificarlos? En el caso del artículo 222, directamente la potestad, se hace un agregado en el artículo 17 de la ley antilavado, y lo que debiera hacerse en todo caso es que esos cambios se determinaran por vía reglamentaria y no a nivel de la ley, lo cual va a significar un coescolamiento de una situación que eventualmente no puede ser corregida sino por otra ley. En el caso del 219, a nosotros nos parece que el límite para transacciones en efectivo debiera ser en el entorno de los 10.000 dólares. Coincidimos en que es muy bajo el límite actual, pero... Hoy andan los 4.000. Andan los 4.000 dólares. O sea, subirlo a 10.000 y no a 100.000. Y no a 100.000. En realidad, la presencia de la asociación de bancos que estuvo en una de estas delegaciones, sugería que como límite máximo podría ser también 25.000. 25.000. Ahí entran los vehículos cero kilómetros, básicamente, ¿no? Toda una gama. Bueno, sí, claro. Entre otras cosas. Y en los 100.000 dólares entran hasta la alta gama. Otra gama. Esa crítica fue hecha en el Senado por el Frente Amplio, digamos, que hizo la misma crítica, básicamente, y no tuvo suerte. Ahora se va a prestar atención a... Bueno, nosotros vamos a insistir porque nos parece que acá hay un eventual daño a la perspectiva de nuestro país en materia de control antilavado, que supone un debilitamiento y que realmente significa uno de los aspectos más negativos que tiene este proyecto. ¿Y cuál puede ser la postura del Partido Independiente? Porque acá hay una realidad política. La coalición puede aprobar la ley sin los votos del Partido Independiente, del Partido Independiente, incluso si no tuviera los dos, porque tiene más diputados entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Son 54. 54. Pero también a la imagen de la coalición no es lo mismo que la ley de urgente consideración la vote toda la coalición a que no la vote, por ejemplo, el Partido Independiente. Y eso es una cuestión, si el Partido Independiente no lo hace en general, es decir, ah, no, si no me llevan por lo menos algo de lo que estoy diciendo de estos dos artículos, yo no les voy a votar al resto de la ley porque ni siquiera esto me dejan apuntar. O decir, bueno, no, yo voto toda la ley, sí, menos esos dos artículos. A ver, está claro que nosotros ya hemos fijado posicionamiento en el sentido de que vamos a acompañar el pasaje a la votación particular, es decir, lo que se le da en la jerga a llamar la votación en general. Eso no hay duda. Nosotros coincidimos con un 95% aproximadamente de los artículos que están incluidos en la ley. Hay artículos de la parte vinculada a las normas penales que no vamos a votar y obviamente que estos artículos, si no tienen modificación, tampoco lo vamos a acompañar. Pero sí la ley en general y el resto de los artículos. Claro. El otro aspecto que me parece vale la pena puntualizar y que consideramos el otro punto importante en este proyecto de ley es la modificación que se hace en el artículo 29 de la ley que crea el sistema de inteligencia estratégico. En ese sentido, la introducción del secreto, en realidad, termina derogando tácitamente lo que es el artículo 8º de la ley 18.381, que es la ley de acceso a la información pública. De acuerdo al artículo 8º de esa ley, cualquier secreto que se quiera establecer debe hacerse en la propia ley. Acá se está facultando al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica a que pueda calificar actos como secreto. ¿Y a qué información secreta? Bueno, es muy amplio el artículo tal como está redactado. El fundamento que se puso refería exclusivamente a la información que eventualmente reciba de estados extranjeros el estado uruguayo o de agencias de inteligencia extranjera, pero eso habría que ponerlo en la ley y no como está hoy, que claramente tiene una amplitud muy importante. Y además esa calificación la realiza el director del sistema de la Secretaría de Inteligencia Estratégica. Y lo que dice el artículo 125 es que para su desclasificación debiera hacerlo el presidente de la República en Consejo de Ministros. O sea, el Poder Ejecutivo reunido en Consejo de Ministros. Lo cual parece claramente también un desatino en la medida de que el propio director de inteligencia estratégica es nombrado por el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República en acuerdo con cuatro ministerios, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional e Interior. ¿Y esto lo habló con otros diputados? Por supuesto, estos temas los hemos estado planteando ya desde la instancia del Senado. En la instancia de diputados nos corresponde insistir. ¿Y acompañan su postura? Bueno, hasta ahora no hemos logrado eso. Por eso hemos manifestado nuestra preocupación en cuanto a que... En ninguno de los casos, porque el otro día el senador Gandini decía que en la Cámara de Diputados estaban dispuestos a hacer algunas modificaciones y que la ley pudiera volver al Senado. Modificaciones van a haber. Pero no en los temas que está planteando el Partido de la República. No en los temas que está planteando el Partido de la República. Porque entonces no es una razón de, bueno, no, queremos aprobar la ley ahora en esta Cámara y entonces no, porque hay disposición a que la ley vuelva otra vez al Senado. ¿Podrían hacerse algunas de estas modificaciones? Exactamente, exactamente. Nosotros vamos a tener una reunión esta tarde. Y el Partido Colorado también ha manifestado algunos artículos que quiere cambiar, pero no han logrado que apoye tampoco estas modificaciones. Tampoco, tampoco. Están solos. Se sienten un poco solos en la coalición. Bueno, pero digo, yo creo que eso responde también a realidades, a distintas visiones existentes en el ámbito de la coalición. Eso es un hecho que hay que reconocer. En todo caso, creo que la virtud ha sido ponernos de acuerdo en lo que fue el compromiso por el país. Y en este proyecto de ley hay un acuerdo importante, bueno, en más del 90% de los artículos que le integran el proyecto. Y creo, además, que el proyecto contiene capítulos que son realmente muy importantes. El capítulo de modificaciones en materia educativa, de todo lo que es la gobernanza en educación, es una condición necesaria para instrumentar una reforma educativa. La creación como servicio descentralizado de los organismos reguladores, la UCEC y la UCEA, que hasta ahora permanecen en el ámbito de la Presidencia de la República, es un paso importante para que ese rol regulador realmente se cumpla. Todo lo que tiene que ver con muchas de las reformas que se han hecho al Código de Proceso Penal, también son cambios muy positivos y que hablan en el sentido de la importancia de la ley. La propia señal de establecer la regla fiscal, más allá de que hoy por hoy es con carácter indicativo, es un paso, una señal importante desde el punto de vista de lo que se le asigna a toda la política fiscal. Entonces digo, hay muchos aspectos que están contenidos en este proyecto de ley que realmente merecen ser destacados como cambios importantes. El Ministerio de Ambiente era algo que también planteaba el Partido Independiente, ¿no? Exactamente, el Ministerio de Ambiente, el Partido Independiente ya lo planteaba desde la elección pasada, en 2014. Hablando del medio ambiente, ¿cuál es la postura que tiene el Partido respecto a los artículos referidos a las áreas protegidas? Bueno, nosotros hicimos acuerdo en estos artículos que se aprobaron en el Senado, adelanto que seguramente van a tener una modificación en la Cámara de Diputados, algún ajuste de reacción seguramente van a tener. Bien, o sea, ¿se puede adelantar un poco hacia dónde estaría rumbeado esa modificación? De lo que se aprobó en el Senado, algunos de los cuestionamientos que se han hecho es que básicamente se le está dando como un poder de veto a los gobiernos departamentales. Y este es el aspecto más cuestionado, vamos a ver, ha habido planteos en el ámbito de la coalición en relación a este tema, así que esta tarde a partir de las 3 de la tarde vamos a tener oportunidad de estar discutiendo todos estos temas. Bien, en unos meses en una entrevista dijo que la coalición era muy sui generis. Y sigue siendo sui generis, porque el relacionamiento a nivel de la coalición, salvo en el ámbito del Parlamento, donde realmente nos relacionamos entre todos los partidos integrantes de la coalición, en la relación en el Poder Ejecutivo, obviamente los ministros se interrelacionan, pero el acuerdo fue gestado a partir de cada uno de los partidos con el Presidente de la República. Es decir, tiene una particularidad muy especial. Yo creo que eso se está dando también en el propio funcionamiento. Iván, no ha sido el mejor este último año y medio para el Partido Independiente desde el primero... Desde el punto de vista electoral, sin duda. No, pero primero en las decisiones políticas, digo, la alternativa con la fórmula con Selva Drioni que se terminó desarmando, el camino hacia la elección con esa mala votación, pero ahora también, primero la designación de Gerardo Sotelo como suplente de Laura Rafa a la Intendencia, que termina saliendo y en medio de la polémica por si va a dirigir los medios públicos, si se puede hacer campaña o no, y ahora, bueno, Juan Carlos Rodríguez en definitiva que termina yendo como suplente, pero también otra vez el Partido Independiente queda ahí en el ida y vuelta de los nombres. Sí, bueno, eso ha sido un dato de la realidad. Por supuesto, a ver, el juicio que tenemos sobre el desempeño electoral fue muy malo, desastroso. Notoriamente el partido tiene un gran desafío de reconvertirse en los próximos años, creo que las responsabilidades que tiene desde el punto de vista de gobierno y particularmente en el caso de Pablo como Ministro de Trabajo y Seguridad Social son muy importantes y bueno, creo que en ese sentido se está dando una respuesta en función de lo que son las demandas que se han venido generando en función de una situación que convencamos ha sido muy grave, muy compleja. Sí, sí, en estos primeros. Pero por ahí ves la reformulación del Partido Independiente otra vez con la figura de Mieres como el gran líder. Pablo es el líder indiscutido del partido, me parece que eso no está en cuestión. Obviamente que el desempeño electoral es un dato de la realidad que hay que tomarlo en cuenta y el partido tendrá que hacer su propia autocrítica interna y establecer que cosas... Pero no está cuestionamiento que haya que haber una renovación en el liderazgo, por ejemplo. Yo creo que eso no está planteado. Pero Mieres en su momento había dicho que era como el último año... No querer ser candidato de vuelta. Pablo dio un paso, me parece claro, en el sentido de renunciar a la presidencia del partido, eso me parece que es una señal clara de asumir también las responsabilidades que tiene en la conducción del partido en todo lo que fue este periodo. Pero está claro que el partido va a renovar sus autoridades y que Pablo Mieres va a integrar la lista de candidatos a la mesa ejecutiva nacional. ¿Cómo está la relación con Cabildo Abierto luego de aquel tuit que alguien le había, al final parece que no lo había hecho él lo que sí o que, bueno, más o menos, del subsecretario Rivera Elgue en el cual justamente se mofaba de esa baja, bajo caudal electoral del partido, entre otras cosas? Esos son en todo caso problemas de Cabildo Abierto que Cabildo Abierto es el que tiene que explicar. Desde el punto de vista de nuestro relacionamiento en el ámbito legislativo, es un relacionamiento sobre la base del respeto. Tenemos intercambios habituales de los temas parlamentarios. En este trabajo particularmente que se hizo del proyecto de ley de urgente consideración, nosotros participamos en la instancia de la Comisión Especial de Senadores y ciertamente intercambiamos habitualmente opiniones sobre los distintos temas que integra la ley. Tenemos muchas veces visiones distintas, pero que se discuten en un ámbito de respeto. Posada, vamos a estar en minutos hablando con Salle, con Gustavo Salle, el abogado, porque presenta una denuncia penal por el audio de la vicepresidenta Beatriz Sergimón. El Frente Amplio, además la bancada de senadores, no quedó conforme, lo va a llevar a fiscalía en el día de hoy, lo va a presentar. ¿Qué opinión le merece lo que sucedió? Mire, nosotros participamos de la reunión que tuvo la vicepresidenta de la República con la bancada de todos los partidos. Realmente después de escuchar sus explicaciones, le expresamos nuestro respaldo. Es una situación realmente, obviamente, muy negativa, por cuanto supone la escucha, o mejor dicho, la grabación de una conversación privada. Y ciertamente todos los aspectos vinculados a la misma, me parece que han tenido una trascendencia pública que hace negativo el episodio. Pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Partido Independiente, nosotros hemos expresado nuestro respaldo a la vicepresidenta Argemon. ¿Nos conforman las explicaciones? Sí, nos conforma que en definitiva se dieron las explicaciones. Creo que para la vicepresidenta de la República también este episodio le va a servir como una experiencia hacia futuro, porque realmente los temas vinculados a lo institucional tienen que tener una reserva especial que en este caso, bueno, la grabación de una conversación privada termina teniendo estas consecuencias desde el punto de vista público. Iván Posada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Bien, y bueno, ya lo veía.